El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. Aprovechamos el estreno de mes para ofrecerles cuatro valores que no deben perder de vista en las próximas semanas, según los expertos de Bolsamanía. Empezamos por Acerinox y aquí tienen que estar atentos al nivel de los 12,43 euros. Después está Meliá, que lleva un tiempo lateral, pero que empieza a animarse con eso del arranque del verano, pendientes aquí del nivel de los 7,40 euros. Les gusta también Talgo, después de haber hecho una figura de cabeza y hombros, con importantes implicaciones alcistas. Igualmente piden estar atentos a Tesla, después de que el gráfico muestre un doble apoyo que invita a pensar que las cosas van mejorando poco a poco en la compañía. El mes de junio va a estar cargado de referencias importantes. Para empezar, tenemos ese informe de empleo de Estados Unidos que ya conoceremos este viernes. Después tenemos reunión del Banco Central Europeo el 10 de junio. Las conclusiones de la reunión de tipos de la Reserva Federal el 16 de junio. Cuádruple hora bruja el 18 de junio. Y terminamos el mes el 24 de junio con reunión de tipos del Banco de Inglaterra. Lo típico en las bolsas, esa ambivalencia entre la tranquilidad, entre comillas, del verano y los calendarios completamente cargados. Aquí estaremos para contarles todo puntualmente.